Un saludo para todos mis amigos del Barrio Las Américas, deseándoles una hermosa Navidad, un próspero año nuevo y deseándoles que seguiremos trabajando fuertemente en nuestro barrio para seguir haciendo lo que venimos haciendo, una buena labor social y que pasen, que pasen una linda y hermosa Navidad y que tengan un hermoso Feliz 18.